...en el Boulevard 21, la nueva peña del Real Avilés. Se trata de la nueva agrupación Lolin-Lloriana, que está compuesta por 17 socios y que lleva el nombre del mítico seguidor blanqueazul, Manuel Lloriana, que de forma repentina fallecía el pasado mes de agosto. Lloriana seguía a su Avilés del alma y a donde jugase, daba igual que fuesen amistosos, liga, pretemporada o copa. Él siempre estaba allí. Precisamente iba a fundar una peña denominada Puerta Cero, esta temporada, de la cual iba a ser presidente, pero tras su fallecimiento, los componentes de esa peña decidieron darle su nombre a la misma. Kiko Menéndez es el presidente y nos explicaba que todo esto se forjó en el viaje a Coria del play-off de ascenso de la temporada pasada, cuando Lloriana organizó un viaje con varios componentes de esta peña. Ahora tratarán de seguir el espíritu de Lloriana viajando lo más posible para que el equipo no se sienta solo. Ya han hecho varios viajes, han ido a Zamora, ahora tienen pensado ir a Guijuelo. Todo va un poco, ya sabes que el viajar va un poco en función de la gente, la gente también aquí, hay gente que trabaja turnos. Pero bueno, la misión de la peña es que esté siempre apoyando al Real Avilés en todos los sitios donde sea posible. Y además con la temporada que están haciendo los blanqueazules es fácil engancharse a este equipo. Creo que si Lloro estuviera aquí, bueno, esto en pretemporada que yo fui con él a ver algún partido, era inimaginable ahora mismo, y viendo cómo está el Real Avilés ahora mismo, yo creo que, bueno, creo que se tiene que sentir orgulloso de donde esté viéndolo, tiene que estar, bueno, súper emocionado, vamos. En este acto estuvo presente la madre de Lloriana, Olga, acompañada de dos de sus hijos, que agradeció el detalle que han tenido con su hijo. La peña también estuvo arropada por el director general José Luis Rodríguez, el gerente 7, el míster Chiqui de Paz y varios jugadores del primer equipo.